¿Conoces Cagüita? Si aún no ha sido, Cagüita tiene un mar cálido que lo hace a uno desear ser tortuga. Sumergido en ese mar, yace el arrecife de coral más grande de nuestro Caribe. Lastimosamente, estos corales están sufriendo por el cambio climático. Cuando la temperatura aumenta, los corales se estresan y expulsan las microalgas con las que conviven. A eso se le conoce como blanqueamiento. Pasado ese periodo de estrés, usualmente las algas vuelven al coral, pero cuando ese periodo de alta temperatura se prolonga por varios meses, las algas nunca vuelven y el coral muere. Al cambio climático no lo podemos frenar, pero un arrecife más fuerte y saludable estará en mejores condiciones para enfrentar las variaciones de temperatura. ¿Cómo podemos ayudar? Pues siendo un turista responsable, Asociación Costa Rica por Siempre apoya un proyecto que pretende educar a los visitantes en buenas prácticas de turismo. Sin arrecifes perdemos biodiversidad, y sin ella, los que sufren son la pesca y el turismo. ¿Qué decís? ¿Nos ayudas?